...es como los de... ...es como los de... ...es como los de... ...entra en fundación... ...de Tintros... ...tintro... ...el pirata y su mano... ...calapeana... ...en Roque y Felipe... ...hoy hemos descubierto... ...que así eres... ...se muten como hacer los nuevos... ...de poco no lo puedo... ...vale, a ver, a ver... ...tomo... ...como es esto... ...y los que les gustan... ...los huevos de tortilla... ...por ejemplo... ...son... ...esprovertidos... ...los que les gusta... ...escarpar... ...escarpado... Me gusta más el calzado. ¡Manda huevos!